todo listo para iniciar la competencia en junior varones tres kilómetros relevos 15 vueltas tres hits clasifican los dos primeros de cada equipo de cada hit en el primer hit colombia ecuador italia argentina y chile y china perdón cinco países en la línea de salida esto el bautista adrián tuquerres por italia vamos a ver si el covato el argentino y el chino todo listo para salir y empezar los relevos ahí ven la línea del centro línea el cajón los patinadores se hacen atrás para incluirse y arrancar para recibir el el rebejo del compañero ah 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 Santiago Vázquez por Colombia Italia, Ecuador China y Colombia No se confíe Santiago No se confíe como en los mil metros Hay que estar con los ojos abiertos Le gana el carril China Le gana el carril Por arriba Y Colombia le toca el tercer carril Ahora es Italia Italia, China, Colombia, Ecuador Héctor Bautiz Héctor Bayona Vamos a ver a quien le manda el relevo Carlos Pizzotti A Pizzotti El campeón del mundo Se cae Italia Se cae Italia Rebotó en un choque con un patinador Vamos a ver la repetición Y Colombia Pasa el primer lugar con China Hay que evitar problemas Hay que evitar choques Hay que estar adelante Da una caída en esta prueba Relevencia decisiva Difícil de llegar al grupo Pasa adelante Héctor Bayona De Colombia De Colombia En un chino Colombia, Ecuador, China y Argentina O en distancia Los chinos y los colombianos Ahí Héctor Bayona Coge una línea de carrera diferente Lo está estudiando Lo está preparando En las últimas cinco vueltas El crucel que hizo arriba y abajo Para buscar a su compañero Va llegando a Ecuador Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado en esos cruces Ahora Colombia-Ecuador Ahora Colombia-Ecuador Santiago Vázquez Santiago Vázquez guardando energía Se manda a China Se manda a China Reacciona Joaquín Loyola Y a ver, a ver Excelente cámara con ese drone Para ver los cruces Que se hacen en la carrera Ahí vemos a China, Ecuador y Colombia Pasa Héctor Bayona Al segundo lugar Último relevo de cada uno Se va Canos Pizzotti Vamos a ver el ataque Pizzotti Al partido chino Mándele por abajo Y esto Muy bien Como ganó la prueba de eliminación Y se viene el remate Saca Da moto Santiago Vázquez Ahora sí saca Todo lo que tiene Toda la velocidad Todo el manejo de curva Viene Colombia-China Colombia-China Que le manda el chino Lo deja tranquilo Y clasifica China y Colombia En el primer lugar China Colombia Tercero lugar para Ecuador Y después Argentina Encima ya de la línea Y se van a la baranda Miremos la caída de Italia Uy, se enreda con el ecuatoriano Se enreda con el ecuatoriano El italiano Desde otra cámara Sí Se enreda con el ecuatoriano Choca el pie izquierdo Y pierde estabilidad Sí, sí, claro El ecuatoriano estira la pierna derecha Y le pega sin culpa Al patinador Italiano en el patín izquierdo Haciéndolo perder Arranca la competencia Corea, Francia y Chile en la punta Vamos a ver cómo son estas 15 vueltas Away, abra.. Hersey, hola Montoya Ven, sund'ragó Nen, sund'ragó Nen, sund'ragón היה ¿Qué quiere? Cuatro equipos, Chile, China, Taipei, India y Corea, disfrutando dos cupos para la gran final. Una batería muy disputada. Uno, 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 una batería muy disputada. Cuatro, cuatro, cinco, seis, ¡no covetas! ¡Vamos a los J December 5, Marcos, Chile! ¡Los J Unidos! ¡P Vivoom, Chile, Chile! ¡No 66! ¡iversút, México! ¡Vivela! Saca la diferencia Corea Chile persiguiendo India y China Taipei Todo puede cambiar en un relevo Cómo se coge el relevo Cómo se empuja Qué línea de carrera tratar Ahí podemos ver India, Chile recortando distancia Corea China Taipei quiere reaccionar por abajo Hasta el tercer lugar Siete vueltas Dos minutos quince Chile, China Taipei por el segundo lugar Corea adelante Mantiene Toda la carrera adelante India llegando al grupo Uy, casi hay choque Entre el coreano y el chileno Hasta adelante Chile Con todo cuidado Con el japonés Casi se cae el chileno Por pasar pegado Ojos abiertos en esta carrera Puede pasar de todo Uf, empuja sobre la línea Corea también Han repalado El problema con los patinadores Que se meten por el lado externo Chile, China Taipei Chile, China Taipei Cuatro vueltas Cuatro vueltas por la meta Último relevo de cada patinador Último relevo de cada patinador Hasta por la línea Dos vuelos de China Taipei Dos vuelos de China Taipei Persigue Chile y Corea Persigue Chile y Corea Se queda India Se viene el embalaje Uy, como le recorta al coreano Al chileno en esa curva Se vienen Se vienen Para el último relevo China asegurando su paso Uy, Corea y Chile Corea y Chile Ando en candela atrás Como lo saca el coreano De la curva Ya lo sacan Se vino el embalaje Se vino el embalaje Se viene Corea Atrás del China Taipei Hay que mandarse Hay que mandarse El chileno Se mandó Va para arriba Se repala el coreano Y el cupo Es para Chile Qué carrera La que se pegó El chileno China Taipei primero Y qué carrera Con el chileno Que le da el cupo A la gran final Aprieta el puño Mira la gradería Qué alegría No se pueden pasar No se pueden pasar Eso es una gritería Que se Portugal, España y Venezuela En competencia Meto el gilet Por el inicio ¿Vale? ¿Vale, electrónico per dediatal forward La razón De la que seumprirá La razón Que la que seumpirá Es decir Al PC Se cuenta Que la que seumpirá Es decir La fetta Laげta X Empezó la competencia Adelante Estados Unidos Persigue España, Venezuela, República Checa Y Portugal Vamos a ver Cómo definen Ahí que cruce el de patinador Americano Venía pero impulsado y le tocó pasar De la línea de abajo A la línea del centro, le llega España Estados Unidos, Gilek con las manos atrás Si así es la clasificación Cómo será esa final Con seis equipos Justo seis equipos empatados Seis equipos de gran nivel Con las medallas de oro platio 11 Uy, casi se cae el venezolano Se retaló Brandon Torres Ahora pasa adelante Gilek Manos atrás Se salvan por 50 centímetros Entre el equipo de República Checa Le tocó ahí hacer varios cruces España siempre bien ubicado En el segundo lugar ¡Vamos, vamos a ver! ¡Vamos! 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 Arriba dice el entrenador de Venezuela, pújelo bien, uy que cruce que hizo el patinador venezolano, República Checa adelante, manteniendo la distancia, España sigue en el segundo lugar, Venezuela, Guatemala y Portugal, tirando a ver si descuentan, le toca hacer un movimiento de masa al español, le recortan los de atrás, República Checa sigue ganando ventaja. Vamos a ver, uy que salto, acá se ven los patinadores ágiles, en el momento del cajón, España llega a Gileca, República Checa, vamos a ver el remate, tres vueltas, tres vueltas, fue la meta, vamos a empujar, empujan, ya llevan distancia, 25 metros, 25 metros de diferencia, muy tranquilos, tienen que sortear el paso del empuje donde se meten los equipos, y tienen que hacer diferentes cruces. república checa, república checa tomando la distancia, se viene el último relevo, España vende el máximo, Venezuela, Portugal y Guatemala, tratando de llegar de adelante, última vuelta, uy, uy, ese relevo de República Checa es para tener cuidado, hay que analizarlo, Portugal se viene, Guatemala, acuérdense que no pueden pasar el cajón cuando terminen, se viene República Checa y España, muy bien, tiene que parar antes del cajón, ahí empiezan los gritos, va muy tranquilo el patinador de República Checa, no se ha percatado, y siguió patinando, termina la categoría Junior, le viene la categoría Senior Damas, que en la categoría de República Checa y España, se viene la categoría de República Checa y España, no hay un plan de carne al amor, no hay un plan de carne, Gracias.